Acusan a Vox de contratar en negro a Chema de la Cierva, el fotógrafo que dijo que te vote Chapote. Bueno, ha habido un escándalo con Chema de la Cierva, es el fotógrafo de la extrema derecha española. Ha tenido una gría discusión ahora con Infoblogger y con varios youtubers gays de Vox, en los que ha hecho declaraciones muy homófobas. Recordemos que ese señor saltó a la fama por el que te vote Chapote, colándose en la televisión española diciendo esto, y es un auténtico franquista. Pues bueno, ya se ha visto las barbaridades que decía. No, pero ¿por qué es franquista? Pero ¿por qué es franquista? Porque lleven con una bandera de Franco y diga que lo es, ya estáis viviendo. Y nada, el hombre además ha acusado a Vox de que le contrataron y tuvieron varios días sin dar de alta seguridad social, y además ha mostrado un audio que lo revela. Y bueno, esto ha causado una pelea dentro de la extrema derecha, es un poco más mediática, que por supuesto me había encerrado filas con Vox. Y tenemos al Chema de la Cierva, de las narices, que bueno, es que este tío es increíble. ¿Sabéis quién es este, no? El Chema de la Cierva, no habéis estado metidos en una cueva, y sabréis perfectamente quién es este tipo, y porque se hizo viral hace muy pocos días. Básicamente se hizo viral por un vídeo donde aparecía en directo en RTVE, en un reportaje sobre un radar en un pueblo, y aprovechó esa emisión en directo, él aparecía como uno de los afectados por este radar, y aprovechó esa emisión en directo para criticar al gobierno, proferirle todo tipo de insultos, y terminar amenazando a los periodistas, de una manera bastante heavy, bastante heavy, ¿no? Una de las frases célebres que se le ha quedado es lo de que te vote Chapote, Chapote fue un netarra, y que además es una frase que ha utilizado hasta Isabel Díaz Ayuso, hostia, lo de gracias yaiza encantado, que de hecho es una frase, Carles Tamayo, Carles Tamayo habló de este tema, puso el vídeo y se ha quedado como meme en su canal lo de gracias yaiza encantado, y lo tiene en una tableta de sonido y lo pulsa y suena, gracias yaiza encantado, esto viene porque se estaba chillando como un energúmeno, y se estaba alejando, se despidió de la otra afectada por el tema del radar, y le dijo gracias yaiza encantado, y es como un choque de actitudes muy extraña, y después de decir eso siguió como insultando y tal, o sea es como si estuviese loco, o sea es que lo ves desde fuera y era increíble, por ahí Arwen dice ¿de qué habláis? A ver si lo puse por aquí, creo que no, creo que no, pero bueno da igual buscadlo, o sea es que ese vídeo es brutal, de hecho hay dos vídeos, uno que es el que emitió Radio Televisión Española, y luego uno que grabó él, porque él mientras hablaba tenía el móvil aquí y no se le veía, entonces grabó toda la historia, ¿vale? ¿qué pasa con este pavo? porque evidentemente este pavo no ha salido de nada, resulta que es fotógrafo, y es un fotógrafo que tú vas a su página, y bueno, muy buena parte de la gente que fotografía, son personalidades o altavoces de la extrema derecha, como a Luis E. Pérez por ejemplo, Cristina Seguí, y bueno más gente, Juan Ramón Rayo, y bueno la verdad que, a ver las fotos están chulas, no lo voy a negar, pero eso, hace fotógrafos, es fotógrafo de esta gente, luego se hizo, bueno aprovechando este tirón, muchos de sus vídeos han hecho virales también, uno de ellos, uno de ellos pedía un golpe de estado para España, de hecho lo publicamos nosotros también, vais a decir, joder que bien vive Chema de la Cierva, tío, está todo el rato, que si haciendo fotos, que si con el YouTube, que si chateando con el chatito de vino, en el barco, pero no veis la otra parte de mi vida, veniros a desbrozar la parcela, estoy lijando la casa de madera, y restaurándola, el estudio, veniros a trabajar en el jardín, a mover leña, ¿sabes lo que teníamos que haber hecho? Si queréis para la próxima, llevamos globos de agua, y a la de tres, 20 personas, le lanzamos cada uno 5 globos de agua, las televisiones, claro, no ha lugar para la moderación, estoy de acuerdo Teresa, estoy contigo, repitieron las mismas canciones, ¿cómo que libertad, libertad, sin ira, libertad, con ira, con ira, estamos hasta los huevos, ¿cómo que sin ira? No dijeron lo más grave, la cantidad de muertos, por lo que va en el brazo, y los genocidas del desgobierno, claro, no, no comentaron nada, de los genocidas del desgobierno, mira, aquí hablé con Girauta, tío, muy majo el hombre, y por ahí estaba a su lado, Esperanza Aguirre, que llevaba una pancarta, así que bueno, un día te llamo, porque soy amigo de Fernando, tu vecino, Fernando Sánchez Ragón, quede con ella, a palos mejor, sí, yo creo que un alzamiento militar, en condiciones, construir muchísimas cárceles, y expulsar quizás, a millones de personas de España, sería lo único, que podría arreglar esto, si te digo la verdad, pero bueno, habrá que dar una oportunidad, ¿no?, a los de Vox, que todo está muy chungo, pero que podría pasar algo, que nadie esperara, y que hiciera cambiar el rumbo, de las cosas, de una manera drástica, ¿el qué?, no se puede saber, porque si nadie se lo espera, si es que son muy tibios, si es que hay que comprar trabucos, tío, si es que lo que hay que hacer, es comprar trabucos, ¿sabes?, pues eso, vale, yo creo que este vídeo resume, lo que es este señor, si de hecho tiene una bandera franquista, en la pared, y dice, bueno, habrá que dar una oportunidad, a los de Vox, ¿no?, hablando un poco, de lo que hablábamos, en el debate, en la tertulia, de que, pues eso, que Vox, pues se relaciona con, con gentecilla, muy amable, pues ha saltado, una nueva polémica, que viene al tenor de la noticia, después de esta, de esta previa, después de este lore, que es que él, ha salido, él hace directos en YouTube, y habla de sus mierdas, y en uno de estos vídeos, dice, que, ha sido contratado, por Vox, para utilizar sus servicios, de fotógrafo, entiendo, y que, no les han dado de alta, en la seguridad social, durante tres días, ni tampoco les han pagado, y ha subido un clip, donde, supuestamente, estaría hablando, con Jaime Hernández, que Jaime Hernández, es el responsable de comunicación, de Vox, y también asesor, de Rocío Monasterio, y en esa llamada telefónica, el tema de la cierva, le recrimina, pues no haberle pagado, no haberle dado de alta, y tal, y supuestamente, que se supone que él dice, que es Jaime Hernández, estaría diciendo, lo siento mucho, ha sido un fallo del partido, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, en una de las frases, dice, estamos oyendo al jefe de audiovisuales, de Vox, reconociendo, que no me dieron a delta, de la seguridad social, para trabajar allí, o soy un rojo, que me paga Pedro Sánchez, vale, es una llamada, que según él, duró dos horas de duración, pero bueno, todo esto, lo podemos ver, en el clip, que él ha subido, y ya está, que además, no dura mucho, no se puede confirmar, que efectivamente, sea Jaime Hernández, por cierto, él dice que lo es, sí, sí, que bueno, que si es el Jaime Hernández, este, no, está, bastante, metido, que digo, que si es Jaime Hernández, este está bastante metido, no, en todo lo que es el partido, porque, de hecho, su hermana, se fue candidata, de Vox, en un municipio, ahora está como, secretaria del grupo, es decir, como asesora, y además, es la presidenta, de Terra Nostra, ¿no?, o Nostra Terra, no sé, cómo se llama la organización, está de carácter ecofascista, Nostra Terra, Nostra Terra, y, y también parece que tiene una vinculación emocional, ¿no?, tiene una relación con, con un alto cargo de Vox, ¿no?, pero, sí, eso ahora, eso ahora lo comentamos. Con el jefe de audiovisuales de Vox, en la campaña, de Rocío Monasterio, en la Comunidad de Madrid. Vale, vamos con ello, vamos con ello. A las dos horas, a las dos horas me volviste a llamar, no me diste tiempo casi a hacer ninguna gestión, y en ese tiempo, yo lo intenté. Jaime, mira, tres días currando, sin estar dando de alta en la seguridad social, de eso es de lo que estoy hablando yo, tío. Vale, pues, en eso yo te pido el perdón, y te lo quiero dejar por escrito, para que quede constancia de que, ha sido una culpa del partido, no darte alta el primer día, que se te dijo, el primer día, claro, ni el segundo, ni el tercero. Ni el tercero, ni el tercero, justo. Claro, y por eso, y por eso. Estamos oyendo al jefe de audiovisuales de Vox, reconociendo, que no me dieron de alta en la seguridad social, para trabajar allí. O estoy yo, soy un rojo que me paga Pedro Sánchez, para... ¿Estáis oyendo lo mismo que yo, amigos? Solo estoy poniendo un fragmento de un audio de 16... ¿De cuánto estoy en un 7.30? De 24 minutos, de 24 minutos. Solo estoy poniendo un pequeño fragmento. Tengo dos horas de audio. Tengo dos horas de audio. Jaime Hernández, hablando conmigo, por teléfono. Me dice el del ordenador, primera noticia que tengo. O sea, yo en ningún momento, Jaime, ¿sabes? En ningún momento, en si te lees mi correo... Y a las dos horas, a las dos horas me volviste a llamar, no me diste tiempo casi a... Con la música parece como un gran, ¿no? Mira, Jaime, mira, tres días currando, sin estar dando de alta en la seguridad social. De eso es de lo que estoy hablando yo, tío. Vale, pues, en eso yo te pido el perdón, y si me lo pido, y lo que voy a dejar por escrito, para que quede constancia de que ha sido una culpa del partido, no darte hasta el primer día. Y se te dijo. El primer día, claro, ni el segundo, ni el tercero. Ni el tercero, ni el tercero justo. Claro, y por eso, interrumpo mi actividad, porque si me tengo un portazo con el coche yendo a trabajar, quedo en un limbo ilegal, tío. Vale, y por eso, que yo te pido perdón, yo te pido perdón, tío, ¿sabéis lo que hicieron? Esto demuestra, por un lado, y que para mí es lo más relevante, hay más clips, hay como 27 clips, por cierto, el gema de la cierva, el gema de la cierva este, tiene el símbolo de la falange en su avatar. Sí, sí, o sea, se esconde poquito. Se esconde poco, se esconde muy poco. Sí, y a lo largo de los audios, él explica básicamente eso, y habla de esta, y bueno, pone esta llamada telefónica, que supuestamente sería Jaime Hernández este, ¿vale? Pero es que luego, en otro vídeo, que grabó desde su coche, les llama directamente Morosos, porque además de no haberle dado de alta de la seguridad social, según él, tampoco le, el partido tampoco le habría pagado, ¿vale? Dice algo así como, la gente está de voz, no me ha pagado los días, que estuve allí trabajando, ellos se meten con Echenique, asegura indignado, son unos Morosos, encima sois unos Morosos, me debéis dinero, hijos de puta, ¿vale? Grito. Este vídeo es bastante más corto, pero también lo podemos poner, aquí no hay Ricky. Por cierto, que la gente esta de Vox, no me ha pagado, los días que estuve allí trabajando, ellos que tanto se meten con Echenique, Echenique no cotizaba por su asistente, joder, pero por lo menos le pagaban, aunque fuera en vez, a mí no me ha pagado ni nadie en B, esos tres días me lo deben, son unos Morosos, encima son unos Morosos, me debéis dinero, hijos de puta. La verdad es que este vídeo es gracioso. Vaya, vaya tela, vaya tela, el pirao este. Es que encima, o sea, Vox contrata a este tío, claramente franquista, que pide a través de Twitter un alzamiento militar, lo que le contrata, después de esta polémica, pero es que encima, encima, por lo que él dice, si fuera cierto, no le pagan. No le pagan, ¿eh? Le pagan, lo tienen en negro, lo que sea, habría que ver qué motivo tendría este señor para mentir, por otro lado, pero increíble, y bueno, y supuestamente Jaime Hernández pidiéndole, pidiéndole perdón, ¿vale? Es que además, hace poco, el chema de la cierva este, también la lió parda, hostia, se me había ido a comentar eso, tío. Y yo, me faltaba algo con el chema de la cierva, porque se puso a criticar, el hecho de que hubiesen influencers, de derechas, que fueran del colectivo LGTB, ¿vale? Y bueno, se metió con, con dos, que a ver si tengo por aquí los nombres. Carlitos de España y Madame Perlán. Exacto, nunca me salen los nombres. Se metió con ellos dos, diciendo que, que bueno, que a dónde íbamos a llegar. Bueno, voy a poner el trozo del vídeo, ya está, que también es bastante relevante. Estos que aparecen ahora, que son como travelos de derechas, a mí, la verdad es que me dan asco, ¿sabes? O sea, por ser de derechas no vale todo. Por ser de derechas no vale todo. O sea, lo siguiente que es un pedrastra de derechas, es que para mí, los travelos están a esto, a esto de la pedrastria. Y no vale todo. ¿Vale? Y es una pequeña reflexión que quería compartir con vosotros, porque veo que mucha gente sigue a esta gente porque son de derechas, ¿eh? Y yo creo que hay unos límites éticos que están por encima de la política. ¿Vale? y creo que se llaman Madame Spain y Carlitos de España, no sé cómo se llaman. La verdad es que los veo y me dan asco. Me dan asco, me dan ganas de vomitar. No hay que seguir a la gente. Yo, yo no quiero seguir a la gente porque sean de derecha. Vamos a intentar guardar las formas, no soy nadie para decirlo, por desgracia. Y para mí, el rollo este de travelos, estos travestis que cogen un megáfono y se meten en la sede de comisiones obreras diciendo, come gambas, no sé qué, no sé cuánta, me dan verdadero asco. Me dan asco. Como un día me los encuentre por la calle, no sé, no sé de qué soy capaz, porque me parece que están jugando con la sensibilidad de los patriotas. ¿Qué es lo siguiente? Vuelvo a repetir. Un pedrasta de derechas, ¿qué es lo siguiente? En fin, es que es, tío, es que es perpéntico. Entonces, claro, a raíz de todo esto que ha dicho en Twitter, pues, claro, ha generado una pequeña guerra, un pequeño conflicto, donde se ha metido y se aparejo Infoblogger, el que lleva el canal de Infoblogger. Claro, Infoblogger ha declarado públicamente en numerosas ocasiones que es homosexual. Entonces, se ha lanzado a defender a estos dos creadores de contenido que estaban recibiendo los insultos de Chema de la Cierva. Y en ese proceso se ha puesto a muchísima gente de derechas en contra, criticándole, diciendo que Chema de la Cierva tiene razón y no sé qué. Y bueno, se ha generado ahí un batiburrillo de conflictos que ha terminado con Infoblogger borrando el contenido, diciendo que se iba a retirar de redes un tiempo, que bueno, que luego ha vuelto. Pero bueno, que en muy poco tiempo este tío ha protagonizado un montón de polémicas y en general relacionadas con lo extremista que es. con lo profundamente franquista, homófobo y agresivo con sus palabras que es, básicamente. Y aún así, después de todo eso, Vox le contrata. O sea, es que me parece una cosa, porque además Santiago Abascal salió a defender a Infoblogger de todo esto en Twitter. que aquí, pues Juan Fran hizo un hilo que es este el que hemos puesto contándolo todo por si lo queréis ver. Y bueno, también como ha comentado antes mi compañero, el Jaime Hernández este en principio es el el responsable de comunicación de Vox y asesor de Rocío Monasterio como hemos comentado antes. En su perfil de Twitter lo pone claramente. Vale. Su hermana es Úrsula Mariana Hernández Zúñiga que fue número 5 en la lista electoral para el Ayuntamiento de Coslada en las elecciones locales del municipio de 2019. Antes de eso había estado contratada como administrativa por Vox entre 2018 y 2021. Todo esto se puede ver en su perfil de LinkedIn y en el propio portal de transparencia del Ayuntamiento de Coslada. O sea, no nos estamos inventando nada. Vale. Y además recientemente ha sido más conocida porque ha creado y ha presidido y preside la Asociación Nuestra Terra que es un supuesto grupo ecologista que lo único que hace es defender a los cazadores enfrentarse a la ley de bienestar animal o sea, una especie de lobby ambientalista o chiringuito ambientalista para hacer frente a las políticas ecologistas del gobierno y de la izquierda. Vale. Y se están metiendo mucho en todo. Creo que llegaron a salir por televisión incluso como representantes de no sé qué y era una asociación que no tiene ningún tipo de recorrido que está en la órbita de Vox. Vale. Y por lo visto además que eso también lo tenemos en duda esta tal Úrsula mantendría una relación con Manuel Mariscal Zavala. De hecho se supone que Jaime Hernández es el número 2 de Manuel Mariscal. Manuel Mariscal salía en aquel vídeo donde un diputado de Vox alababa a España Bola y alababa al Team Facha que antes hemos dicho su nombre no me acuerdo pues Mariscal Zavala estaba justo al lado con una mascarilla. Y de hecho Macarena Luna en la entrevista de Jordi Évole bueno ha dado un poco a entender que tanto Manuel Mariscal Zavala como este diputado bueno como la digamos los que se encargan de la comunicación de Vox evidentemente tendrían que saber quién era España Bola y quién estaba detrás de esa gestión de redes sociales etc. Pero todo esto presuntamente evidentemente no se ha dicho nada claro no hay nada claro tampoco está claro que Jaime Hernández sea el número 2 de Manuel Mariscal Zavala ni de que sea la pareja de Úrsula porque no son cosas que se hayan dicho públicamente pero claro hay algunas fuentes que lo dicen pero bueno de ser así pues sería un poco lo que mucha gente que ha estado en Vox y que se ha ido del partido ha denunciado continuamente que el partido es una agencia de colocación y de contratación de elementos radicales y que se van colocando unos a otros y que en fin que funcionan más como una empresa que como un partido ¿no? y es bastante curioso y claro el área de comunicación no es precisamente algo poco importante dentro de Vox ¿vale? entonces bueno sí que es verdad que mucha de esta información no se puede comprobar sí que es verdad que Úrsula está donde está trabaja donde trabaja y es la hermana de quien es pero más allá de eso y luego también habría que confirmar que Jaime Hernández efectivamente con quien está hablando Chema de la Cierva que tampoco está claro pero bueno sí sí nada poco más que añadir la verdad lo que has dicho es pues eso del conflicto la verdad es que fue bastante curioso ¿no? porque claro estos youtubers gays ¿no? de Vox pues claro lo que van es con el discurso de nombre van un poco por ahí y claro con esto lo que se demuestra es una terrible homofobia de las bases de Vox porque ahí lanzaron muchos tuits ¿vale? y claro en los citados lo curioso es que tú entras y la mayoría son ataques de gente votantes de Vox que además tú entras en sus perfiles y ves que siguen a Vox que lo retitean y tal aparte por la iconografía ¿no? que si van a ir a los tercios que si corazón verde de este que si cruz que si y todas estas cosas y atacándoles a ellos o sea nada de estar defendiendo a a infoblogger o esta gente ¿no? sino además había una mayoría como una muy bien lo de chema de la cierva y tal que claro porque esta es un poco la realidad de la extrema derecha de hecho también comentan un poco el tema de España bola y España bola estaba riendo se debe chema de la cierva y que le encantaba el tío y tal y que mancierba se lo estaba diciendo barbaridades homófobas y terribles eh pero es decir pero luego dijo Bastante más burradas De hecho al final hasta Infoblogger acabó Abandonando Twitter Pero sabemos si le recibió una llamada rápida O tal, que dijo que abandonaba Twitter Unos días o tal Y volvió al día siguiente Y no sé qué, y todos los cargos de Vox Abandonando mensajes de apoyo y no sé qué Pero lo curioso es esto, que tú entrabas también A los citados de esos mensajes de apoyo De Abascal, de David Santos Y tal, y toda esta gente Y vamos Eran criticándoles Por apoyarle, en plan de por qué Vox Apoya a esta gente, es que esto no todo vale Tal, claro, todo eso está ahí en Twitter O sea que se puede ver, ¿sabes? Y nada, porque esas son un poco Las bases, ¿no? Que tiene el partido y lo que quiere un poco el partido De hecho yo no creo que Vox tire por el homonacionalismo Porque no ha tirado hasta la fecha Vale, la única que empezó un poco Fue Macarena Lona y hay una resistencia interna Muy fuerte, porque muchos suariados Que son muy homófobos, entonces no tiene Mucho sentido que tire por ahí Y nada, ha sido un poco, ya os digo Que tenéis el hilo en Twitter Por si queréis echarle un ojo Y los citados y todo esto lo podéis comprobar Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha Había varios grupos neonazis La puesta en escena, la simbología Hay un auge de los grupos neonazis Permiten todo tipo de ataque E insulto a España No son más, pero se les ve más Llamáis a vuestra patria, fachas Están legitimando, blanqueando Y normalizando esos discursos de odio Irrumpimos en un acto de deslealtad De traición a la patria Esta es una acción más de estos grupos neonazis El odio frente a la convivencia Y preocupa que estén ganando terreno